Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a jugar a la beta del nuevo juego de Marvel, de Marvel Avengers, que sale este 9 de septiembre Y bueno, esta es la beta para Xbox, en mi caso estoy jugando con Xbox One X Yo voy a elegir la dificultad normal que dice aquí Para los que quieran una experiencia de combate equilibrada que de vez en cuando ponga a prueba su fuerza, fácil, a ver Nada, lo de la historia no, difícil Para los que no temen enfrentarse a un reto mayor y confianza en su habilidad para superar cualquier peligro Bueno, yo como lo que quiero es probar un poquillo cómo va el juego y tal, para ver cómo va Tampoco quiero que sea algo muy difícil, así que vamos a darle a normal Y a ver qué tal es, que a mí los juegos de Marvel me gustan bastante, bastante Bueno, los juegos, todo relacionado con Marvel Está doblado, guay Yo lo hice Y fue increíble Los Avengers eran todo lo que imaginaba ¡Hola San Francisco! Thor, Tony, ir a ver Ahora, no te quedes atrás Y bueno, yo lo más probable es que el juego lo compre para Play porque va a tener el... Pero bueno, aquí quería probarlo en Xbox y ya está Tenemos a Thor, Iron Man, Hulk, Capitán América y Black Widow ¡Hagamos esto, Ragnar! ¡Le llevo a ventaja! Thor, despeja un camino por el puente Vale ¡Venga, venga! ¡Nos enfrentamos a la mano! ¡Mando me está vibrando, tenísima! ¡Necesitamos respueltos! Si escucháis ruido es que tengo la ventana abierta, pues por la que lo que hace, vale ¡Ey! ¡Catapum, chimpum! ¡No sois dignos! CX para realizar ataque literario ¿Vale? Pursa ¿Vale? ¿Vale? Sí, para los hombres que no hay que estar Acabo de coger un bus Debería haber desayunado mejor esta mañana Ahí tienes Coño, muere ¿Esto es para asaltar? ¡Pumba! Nada El pelo de Thor es un poco raro, ¿no? O sea Dice Mantén y para hacer un ataque poderoso Y romper barrera Vale Estoy petadísimo LT para vuelta Y RT para lanzar Vale Thor ¿A quién nos enfrentamos? No se han presentado Esperad, esas armas son de S.H.I.L.D. Llamaré a la comandante Hill Capi Han elegido atacar hoy por algo Estoy de acuerdo, Bruce Me quedo en el Quimeras Y averigüemos qué está pasando Ay, amigo Uh, ¿cómo lo hago? No, aquí ¿Está herido? No Solo atrapado Por suerte Soy poderoso Gracias Lo Póngase a salvo ¿Qué pone aquí? Dice Mantén y para... Venga Ah, vale ¿Qué era eso? Yo voy a romper el otro Cúbranse Vienen a ayudarles Nuevo objetivo Matad Vaya, 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 vaya Dice LB para activar una habilidad Wow Venga, que os voy a reventar a todos Lo admito Eso ha sido bastante impresionante ¿Eso te sorprende? Uh, gallito Me gustas Oh, what? No sé lo que quedo, pero vale 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 ¿Escucháis algo en mi gato? Vale Vale Venga Venga, Iron Man Vale, ahora somos Iron Man Mantén y le metes para disparar Vale Uh, uh, uh Qué raro lo veo esto, eh Son importantes Madre es lo que tú digas Uf, es súper complicado este manejo, eh Es súper complicado Iron Man, eh Capi, deberíamos proteger el cristal terrígido Si le dan, estoy en ello El Dr. Tarleton ya está bajando a la sala del reactor No, 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 no Qué raro lo veo Permanezcan a cubierto Vale Extras de peli de serie L ¿Cuál me ha disparado? Juh L.T. para apuntar Uf Avento El convoy llevaba prototipos secretos de Shii Furia está localizando el manifiesto completo L.T. A Joder 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 Oh, está guay Estos idiotas ya deberían haber salido corriendo No me quito la sensación de que van por delante de nosotros Aquí pasa algo más Joder 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 Mierda, mierda Poco a poco me ha revintado en el culo, eh Hostia Venga Hulk Nice La verdad que Iron Man está complicado, eh Os lo digo en serio Esto supongo que será hostiazo, ¿no? X para agarrar a los enemigos con un ataque único Ah, guay Dios, me gusta Hulk Es meter hostias y punto What Adiós What 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 Wow Me encanta Hulk Venga, vamos Hulkcito Oh, ¿qué hago? No Yo pensaba que hoy iba a ir más de pastelitos y clubes de pan Qué guapo está Hulk Está guapísimo, eh Corre, mi niño Avengers Informar Esos tan que se están destrozando el puente Podría caer si no acabamos con ellos Date prisa, Grandullón No podrá aguantar mucho más Wow Dios, lo de Hulk está guapísimo Muy, muy guapo Tus ingenios son peligrosos, Estado Eh, esas almas eran para los buenos ¿Se supone que eso es un chiste? Ahora no Centraos todos Capi, ¿qué está pasando por aquí? No lo sé Hay problemas con el reactor Recibo unas lecturas muy extrañas Es una señal térmica que tira de nosotros ¡Abajo! Nad, va a destruir la ciudad Repítelo que a ti no te escucho Nad, ¿me recibes? Venga, aquí tenemos al culo de América Dice RB para usar la habilidad heroica Apricionada Y B Y B Lo veo Uf, esto de saberse los controles de todo el mundo Es complicado, ¿eh? Están cortando las comunicaciones Capitán, tenemos un problema No sé, Edor Intentan secuestrar el dinero No es eso Nunca había visto unas lecturas así Diré lo más rápido que pueda Mantén bien mientras Oh, qué guapo Dios, Capitán América está guapísimo Oh, shit Ah, las cosas están verdes son vida, ¿no? Toma, cabrón El reactor no se estabiliza La estructura molecular terrígena Se rompe y forma un gas Hay algo debajo que insufla energía El reactor Extraordinario ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Ah, vale Ahora Coño, nos hacía lo de ahí más B Dice... vale Peleón de Brooklyn, what the fuck Transporta una bomba de disrupción sónica letal El enemigo pretende detonarla en la ciudad Nos caemos Repito Una bomba sónica Asegurad el activo de inmediato Capitán Amarve Venga, alacuito Estás de coña Las Naciones Unidas las prohibieron Echemos un vistazo ¿Qué coño? Vaya entrada triunfada Tío, cada brazo de camión, ¿no? Que no se rompe Necesitamos el detonador Si la bomba explota Licuaría todo en 15 kilómetros a la redonda Bueno, aquí es Tony, Thor, los cables Yo me acuerdo del caliente Detonador Romano Qué guapo Toma 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 Joder, como lo hago Me cago en la puta No No Alterar el ataque para evitar bloqueo No Hola ¿Qué pasa? Se acabó el baile ¿Qué es esto? Dice Pulsa RT Para usar el gancho de la viuda Para contraatacar ataques No, a ver Vale No entiendo Andas detrás del jibera, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con él? ¿El perro el mejor postor? Busco algo mucho más valioso ¿El qué? No quiero aluminar las sorpresas No Fue No entiendo yo mucho eso ¿Sigues tratando de juntar las piezas? ¿Te rindes? Ni los dueños Joder Joder Que no eres el cerebro detrás de la operación Y esto huele a distracción ¡Basta de charla! Cobarde ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? Ahí tiene O sea, que Black Widow se puede hacer invisible Waterfax Black Widow puterame Va, que te calle ¡Vamos, Capi! ¡Adiós! ¡Vamos, Capi! ¡Adiós! Está guapo el juego ¿En serio? Capullos, sí Sin cura conocida, la enfermedad se extendió por todo el país Aunque Shield y los Avengers prometieron solventar la situación, fue el testimonio del Dr. Banner el que puso fin a una era Los héroes han transformado San Francisco en una zona en cuarentena infecciosa y llena de gas Liberasteis a seres poderosos que siembran el caos por doquier Aún ocultos se mezclan entre nosotros Así que le pregunto, Dr. Banner ¿Los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí Una vez prohibida su actividad, los poderosos héroes se separaron Pero de la tragedia nace la esperanza Tras la liquidación de Industrias Star, el Dr. George Tarleton, víctima de Wayne Wayne y fundador de ideas mecánicas avanzadas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestra nación Ojalá supiera lo que le pasó al Capitán Rogers ese día Pero yo no estaba cerca del reactor Y no tengo respuestas Aún así prometo que Aprovecharé esta segunda oportunidad para que todo el mundo esté seguro Ima encontrará la cura para la enfermedad humana Dice La historia hasta ahora, tras los trágicos acontecimientos Del A-Day, los Avengers se separan y los superhéroes se ilegalizan Durante los siguientes cinco años La megacorporación Ideas Mecánicas Avanzada, también conocida como Ima, toma su lugar Esta compañía pionera en tecnología busca salvar el mundo a través de la ciencia Negando a aquellos que llaman héroes fallidos La joven Kamala Khan, transformada por la niebla terrígena del A-Day Y perseguida por Ima, por inmiscuirse en sus asuntos Comienza su aventura para reunir a los Avengers y demostrar su inocencia Esa será la niña guía bestia de Marvel Nos unimos a ella ahora, que ha conseguido la ayuda del Dr. Bruce Banner Ambos buscan el paradero de Tony Stark No sé si la demo va a seguir ¿Sigue? Sí, wow Me parece un poco esto de Walking Dead Tony, ese es Yardis Este camino debería llevarnos a la entrada secreta al archivo Guay ¿Vamos a hacer senderismo? Sí, ese es el espíritu ¿Llevas el primer amigo que debí? Sí Es prácticamente invisible Oye, ¿por qué volviste al Kimi? Bueno, yo no volví Fue él Entonces ¿Es puntual la resistencia? Sabes La verdad es que no recuerdo que hubiera nadie en Kamala El Grandullón se encontró con algunos agentes de Sielo Pero después, nada Bueno, pues somos ahora mismo Hulk Esta es la chica que salvaron en el avión que iba vestida ya de Capitana Marvel No sé si el otro hombre sería su padre Los gráficos han cambiado un poco, ¿no? Con respecto al principio ahora Pero no están mal, la verdad Son un poco raros, pero Me hubiera gustado que los astroes de doblaje fueran los mismos que los de la película Dan raro, ¿no? Mi movimiento es un poco raro A ver, aquí hay algo, pero quiero ver si la niña me da alguna ¿Se puede correr? Joder, se puede correr, tío No entiendo En Jersey City no tenemos sitios como este Es bonito Tranquila Sí, hacía tiempo que no lo visitaba Tony me dejaba venir aquí ¿Hay espacio para calmarse? ¿O para romper cosas? Ya lo veo Bueno, pues vamos aquí Supongo que por aquí se podrá entrar Eso es que estamos cerca No vayas Uy, qué flojito Hulk ¡Uh! ¡Transformate! ¡Jeje! Dice Mantén pulsado RT para activar ira Cuando ira está activa Los ataques que aciertan Al objetivo inflingen más daño Y la voluntad aumenta El daño recibido Mientras ira está activa Drenará Energía intrínseca de ira En lugar de reducir la voluntad El daño que reciban Mientras ira está activa Drenará ¿Vale? ¡Vamos, vamos, vamos Hulk! Una Mal rollo Mierda El lío es Panímic América. Estáis avisando. El lío es Panímic América. Estáis avisando. Estáis avisando. ¿Quién me queda? Tíralo al bicho. Tíraselo. Podemos trepar, ¿verdad? Espero que hayas traído una muda de sobra. ¿Por aquí no es? ¿Por dónde es, loco? No entiendo. ¿Para dónde es? ¡Joder! ¡Joder! Salta varias veces en pared para subir rápidamente por superficie cruzada. ¡Venga, Hulk! ¡Un poquito más rápido! ¡Fragmento, cariño! ¿Qué es esto? Fragmento. Recursos. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Mira, aquí hay cajas de estas. Mantener. No sé, hemos encontrado cosas. O sea, aquí hay en el juego también como coleccionales. Pues mira, aquí tengo las mismas cajas, ¿no? ¿Qué será que sirve esto? Ah, mire, podemos caer en los árboles. ¿No? Esto no. Bueno, a ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Miña! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No entiendo ¿Cómo lo hacemos? No podemos A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? No sé qué tengo que hacer Coño ¿En serio? Pero si lo he hecho antes, tío Vaya telísima Ah, solo acercándome ya funciona esto Eso debe de ser el archivo Ahí delante ¿En serio, Hulk? Ah, espera, espera, espera Yo no sé para qué sirve esto Pero bueno, yo lo como Y ya veremos más adelante para qué sirve Pero agarrate, eh, cariño Madre mía, Hulkcito Madre mía, Hulkcito Madre mía, por aquí no sé Es que yo creo que por aquí no hay Llego le da la patadita Potenciador explosivo Gravitón en equipo Vamos a ver ¿Por qué? ¿Estás por aquí? ¿O qué? No, no No Déjame agarrarme a la pared No entiendo No entiendo, yo no entiendo Joder Está costado, eh No sé, está un poco raro eso ¿Cómo ha llegado la niña ahí? Podría colarme y echármelo ¿Qué? ¡Pum! ¡Pum! A lo mejor no es buena idea Mierda Van a cerrarlo todo Estoy dentro Los conductos son enormes Parece que Ima ha ampliado el archivo original Todo nuevo Se gana experiencia Completada la edición de cadena Toma Que polla No sé muy bien lo que estoy haciendo Pero bueno, estoy metiendo hostias Y ya está Un grupo grande se dirige al ascensor ¿Cómo lo hago? Ah Vamos a coger la vidita ¡Cuidado! Ima ha traído toda la artillería No te imaginas la cantidad de soldados que han metido Está claro que has captado su atención ¡Dios! Toma ¡Primo! Sintoida de esto Primo Me tienes Primo ¿Estos son robots o qué cojones? Tengo muy poca vida Ah, me morí Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Ya que solo quería mostrar un poquito Lo que era la demo Y ver cómo estaba el juego Sobre todo para verlo aquí en Xbox One X Para ver cómo se ve en 4K El movimiento Las texturas La verdad que pinta bastante bien Yo me lo voy a comprar de salida A mí me gusta mucho Este personaje yo creo que va a ser alguien O sea, es una chica Pero yo creo que se va a convertir en alguien Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Era para hacer una primera toma de contacto del juego La verdad que a mí me gusta mucho Me gusta como se ve Me gusta la historia A ver, la historia es la trípica de los Avengers De los Vingadores Pero, no sé La veo bastante bien Y luego los personajes que hay Me gusta mucho Me gusta que vaya a ver otros distintos Como por ejemplo la chica esta Y está bastante bien Porque bueno Como ya sabéis Pues los personajes principales de Marvel Pues se fueron a la puta mayormente O sea que las siguientes películas que tengamos No van a ir mucho sobre ello Y sin más me ha gustado bastante Si bien es cierto que Bueno, no es Para mí no es un triple A De los potentes Como podría ser Yo que sé De las sofás Red Dead Redemption Juegos de ese estilo Creo que le falta un pelín Yo veo los movimientos un poco raros Sobre todo a cámara lenta Y luego el sistema de lucha Y eso me está gustando bastante Si bien es cierto que a lo mejor No me hago mucho con Con el sistema Porque como es una demo Supongo que el juego No empezará Si el juego normal O si, no lo sé Pero me hubiera gustado Que estuviera mejor explicado El tema de los controles Ya que no me he enterado muy bien O a lo mejor soy yo Que no me entero mucho Y bueno Sin más vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si os parece bien Comentarme En la caja de comentarios Que os ha parecido este juego Si pensáis pillarlo y tal Y no nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo